¡Ay, güey! Ya estamos de regreso en Noches con Platanito. Y fíjate, Villalpando, que hoy tenemos tres grandes estrellas deportivas. ¡Ay, güey! Está una belleza y medallista olímpica del Taiwando, Iridia Salazar. También nos acompaña el amo del ring, Octagon. Y un gran piloto, el Chapulín Díaz, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Nuestro! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy gracias! ¡Déjecate! ¡Bienvenido! ¡Este es tu compañero! ¡Bienvenido! ¡Ay, Iridia, bienvenida! ¡Qué guapa! ¡No, no es cierto! ¡No, sí estás muy guapa, Iridia! ¡Muchas gracias, Tatiana! Oye, ¿cuántas medallas? Pues ya ahorita poquitas porque me robaron mis medallas. ¡No manches! Sí, sí. Oye, ¿cómo que te las robaron? A ver, cuéntanos eso. ¿Dónde vives? ¿En México? En Querétaro. Ah, en Querétaro. En la ciudad de Querétaro. Las tenía en el carro, las había llevado para que un grupo de niños taekwondoines viera mis medallas. ¿Taekwondoines? Ajá. ¿Qué es eso? Pues son los niños que practican taekwondo. Ah, taekwondoines. Taekwondoines. Ay, ¿cuándoines? Ah, pues yo no sabía. ¿Y luego? Y las dejé en el auto y un cristalazo se llevaron todos. No manches. Yo tengo un amigo que es bien cabrón y que nos puede ayudar a recuperar. Ay, ojalá. Sí, se llama Octagón. Octagón. Ay, porque... Ay. No, hombre, déjenme decirles que este señorón, aparte de un gran luchador, él es jugador de profesión, ¿no? Sí, pues yo me vi de probar a la médica en el 77. Fíjate, empezaste como futbolista. Sí, pues yo jugaba y perjuré a mí que iba a ser famoso dentro del fútbol. Wow. Pero yo estaba estudiando mi carrera profesional, yo soy abogado. Entonces estaba el señor Antonio Roca. Ay, güey. Y él fue el que me dijo, vete a terminar de estudiar y cuando regrese yo te meto a jugar fútbol. Oh, oh, oh. A jugar fútbol. Ah, sonó como albú. Porque, híjole, contigo hay que estar con cuidado. Oye, quiero decir que Octagón es abogado y ejerce la carrera de abogado. No, no me da tiempo. No, y imagínate en los tribunales enmascarado el señor. No, no, no. ¿Que quién ganó? Ay. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ay. Ay, el Chapulín. Ay. Te traje tu medalla. Ay. Gracias. Oye, Chapulín, cuéntanos, güey, que vienes de ganar el segundo lugar aquí en Long Beach. Ay, güey. No, fíjese que yo tuve la fortuna de estar presente en esta carrera. Estuviste a nada de ganar, solo porque se apendejó tu estafa ahí con la gasolina. Cuéntanos, Chapulín, cuéntanos qué pasó que no ganaste. Pues sí, el fin de semana estuvimos muy cerca de la victoria y a la hora de echarle el combustible creíamos que los demás tenían que parar a, bueno, el que iba ganando. Pensábamos que sí tenía que reposar combustible y, bueno, quedamos un poco cortos para rebasar y, bueno, llegamos en segundo, pero muy cerca, vamos de líderes del campeonato en la serie Le Mans. Entonces, ahora, en dos semanas más, corremos en Laguna Seca, en Monterrey. Y, pues, bueno, ahí representando a México con mucho orgullo y... ¡Qué bueno que es en Laguna Seca, si no correrías lanchas! Sí, imagínate, si fuera Laguna Mojada. Laguna Mojada. Oye, ¿a cuánto jalan estos coches? Bueno, más o menos a 340 kilómetros por hora. ¡Ah, va leve! Y de bajada más, ¿eh? Oye, ¿no te hubiera gustado ser corredora de coches? No. ¿Por qué? Pues se me hace un deporte muy peligroso. ¡Ay, guantón! ¡Qué patadas que sueltan ustedes! Oye, Iridia, y cuéntanos, aparte de ser una gran medallista olímpica, tu primer cita de amor, ¿cuál fue? Fue muy sexy. Sí, porque, digo, está guapísima, digo, no todas las atletas son guapas y este está hermoso. Hermosísimo. Cuéntanos, ¿qué haces en tu primer cita de amor? ¿Qué es lo ideal para ti? Pues, mira, no tuve muchas citas porque mis hermanos también practicaban taekwondo y la verdad es que me espantaban a todos los galanes. Bueno, pero tuviste poquitas. ¿O cómo sería tu cita ideal? Mi cita ideal que me llevan a comer tacos. Luego. Tacos de tripa. Tacos de tripa. Luego, sígueme contando. ¿Qué más? A lo mejor un agua de sabor de uva. Ajá. Y de postre. Esa risa. ¿Qué pasó? Y de postre. Pues, no sé, a lo mejor, este, arroz con leche me gusta. Ah, ¿qué más, qué más? ¿Arroz con leche? Sigue diciendo arroz con leche, sigue diciendo arroz con leche. ¿Qué más? No, platanito. ¿Qué? Ah. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Mi teléfono? ¿Qué pensaste? Nada, platanito. No, chinga, está toda rayada y le estoy tratando de limpiar. Ah, perdón. Ay, gracias. Oye, ¿y si sacamos una champañita de la que se ganó el chapulín y no las tomamos? Ay. Pues, estaría bien, ¿verdad? ¿Cómo conquistarías, por ejemplo, a Iridia? No, octagón mejor. No, sí, no chívese. Sí, el chapulín con octagón. Con tu chipote chillón. No, no, ahí sí, no, no me truena la reversa. Sí, no, esos coches no traen reversa. No, no traen reversa, por eso lo digo. No, no, pero ¿cómo le checarías el aceite a tu pareja, por ejemplo? Bueno, pues la invitaría, obviamente, a una cena romántica ahí en la playita o algo así. Vende, hubieras dicho tacos al pastor. Sí, tacos. Tacos de tripa. No, no, de tripa. No manches, güey. ¿Qué pasó? Pincho chapulín. Oye, Iridia, estamos viendo esta fotografía. Cuéntanos, ¿dónde fue esto? Fue en los Juegos Centroamericanos de Maracaibo, Venezuela. No, perdón, de Colombia. ¿Cómo se la pasan en Colombia? Pues yo creo que bien, ¿no? O sea, la droga, ¿cómo se la pasan? ¡Ah! Sí. No, 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 perdón, no. No, güey, es que me llegó mucha información así de repente. No, no, no. ¿Cómo está Colombia, chingón? Está bonito, está muy bonito. Fíjate que mi mamá es de Colombia. ¿Sí? ¿Sí? ¡Música de Colombia! Ya, gracias. Octagón, ¿has defendido a alguna persona en la calle realmente? Mira, tuve la fortuna de poderme meter dentro de las coladeras. Hay niños que viven ahí adentro, que tienen su familia, ahí hacen todo. Y sacamos varios muchachos, meternos a una rehabilitación. Desgraciadamente, pues como hay una, ellos tienen hasta un sindicato, van y los sacan de los lugares que los llevamos y los vuelven a meter. Yo creo que es una tarea muy difícil, pero no es imposible. ¡Qué bueno! Un aplauso, Octagón. Gracias, Octagón. ¿Cómo es si nos enseñas a romper unas tablas? Claro que sí. ¿Nos puedes dar la técnica? Sí. Fíjate, casualmente aquí tengo unas. Todo el día preparado. No, está cañón. Estoy construyendo mi casa y me traje lo que me sobró. Pero vamos, vamos, vénganse, muchachos, a que nos ayude. Me bajo. Gracias. Si quieres, así una patada hacia el público para que se te vean los calcetines. No, hay alguna. Si quieres, tú enséñame y yo lo hago. Bueno, voy a dejar aquí. Ok. Ok, ¿y ahora? Entonces, respiro profundo, me tengo que concentrar, tengo que medir el golpe. Ok. Me preparo. ¡Ya! ¡Órale! ¡Wow! ¡Qué chingón! A ver, nada más repíteme el grito. ¡Ya! Ok. Ahí. Entonces, me concentro. Te concentro, respiras, haces así. ¿Qué te agarras? Ah, hasta abajo. Respiras. O sea, como que te bajan los güibus. Ajá, así. Ok. El temor. Mides el golpe. Y luego grita fuerte y expulsas la energía con el grito. ¡Aaah! Sí, algo así. ¿Qué? Está bien, está bien. Más fuerte lo hizo, ¿no? El grito. ¡Aaah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Mete un chingo! A ver tú, chapulín. ¡Va, güey! A ver, dame, dame, pero con este, ¿o qué? No, sin el chico de chingón. Sale, mides el golpe. ¿Qué? Mides el golpe. Te bajan los güibuis. Ok. ¿Pero qué? El grito. ¿El grito? ¿Qué? El grito es... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Hasta le rompió el hocico, octangón. Ahorita, ahorita, no te enojes. Ahorita los vamos a desquitar porque los voy a invitar a jugar. ¡Toques al gol! Ahorita vamos a ver, chapulín. Sí, le rompió su madre. ¡Ah! Regresamos con el chapulín y Daré y Castro en Noches con Platanito. En gol al toque. ¡Ay, güey! ¡Ah!